Y los subsidios de las vacunas contra la fiebre aptosa, el gobierno departamental estaría girando los 500 millones de pesos. Para el segundo ciclo de vacunación, solo falta un 50% de los trámites internos. La administración departamental ha avanzado en los trámites de los subsidios de la vacuna de la fiebre aptosa para los ganaderos en un 50%. En los próximos días estarían los recursos listos. Ya hemos avanzado más, un 50%, ya se dieron cuenta que ya se apropiaron 300 millones de pesos y nos hace falta apropiar 200, que es el compromiso del gobernador, de 500 millones de pesos para apoyar el ciclo de vacunación a los ganaderos con las dosis. Hay una preocupación y es que el ministerio se ha comprometido también en aportar, pero hasta la fecha no ha habido ningún aporte y no creo que lo vaya a hacer. Pero como departamento sí, el compromiso del gobernador ya está cumpliendo. Para este ciclo no se pudo aplicar porque la apropiación de los recursos se dieron cuando ya había iniciado el ciclo de vacunación, que no podíamos nosotros hacerle llegar los recursos a los ganaderos porque la norma no nos permite. Entonces ya aspiramos que para el segundo ciclo ya estén todos los recursos y los podamos aplicar en el departamento. El jefe de la cartera de Agricultura Departamental, José Albeiro Contreras Parra, aseguró que los recursos de las vacunas se le girarán a los comités de ganaderos de cada municipio. El recurso de eso ya se transfiere a la Federación de Ganaderos o a los comités. Es un acuerdo que tenemos que hacer nosotros con la Federación, que son ellos los operadores de la campaña de vacunación contra la fiebre aptosa. El funcionario manifestó que el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa es en el mes de noviembre. El segundo ciclo es en noviembre, entonces ya una vez se apropien todos los recursos, ya se esté haciendo que en octubre, cerca de noviembre, ya se haga estos giros, estos recursos. Con los 50 millones de pesos asignados para los subsidios de vacuna contra la fiebre aptosa, el gobierno departamental está cumpliendo a los ganaderos. Con esto ya se le cumple el compromiso del señor gobernador que lo dijo, e inclusive cuando vino el ministro de Agricultura, él dijo ese compromiso y ya le cumple a los ganaderos con esto. En el mes de septiembre y octubre se estarán realizando los respectivos giros de los recursos.